Como usted puede ver, desafortunadamente en el país todavía hay quienes no han entendido que estamos trabajando para un mismo rumbo, para un mismo lado. Qué triste que haya quienes todavía no entiendan que en esa actitud lo único que hacen es lastimar al país. Estamos muy claros en lo que tenemos que hacer. A los que gritan y ofenden, les digo desde ahorita, no pierdan su tiempo. Yo estoy concentrado en lo mío y vamos a dar resultados. Como en cada responsabilidad de gobierno, vamos a callar las bocas de quienes no creen, de quienes piensan que todos somos iguales. ¡Santarón! 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 Damos inicio a esta ceremonia con los honores al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Preside esta ceremonia de inauguración de las instalaciones de la Compañía de la Guardia Nacional el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Licenciado Andrés Manuel López Obrador Integran la línea de honor Maestro Enrique Alfaro Ramírez Gobernador del Estado de Jalisco El doctor Alfonso Durazo Montaño Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana General Luis Cresencio Sandoval González Secretario de la Defensa Nacional Almirante José Rafael Ojeda Durán Secretario de Marina Comisario General Luis Rodríguez Bucio Comandante de la Guardia Nacional General de División Diplomado de Estado Mayor Pedro Felipe Gurrola Ramírez Comandante de la Quinta Región Militar General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Norberto Cortés Rodríguez Comandante de la Décimo Quinta Zona Militar Comisario Eustorquio Villalba Cortés Coordinador Estatal de la Guardia Nacional Licenciado Tecutli José Guadalupe Gómez Villalobos Presidente Municipal de Lagos de Moreno Jalisco También nos acompañan Generales, comisarios, jefes, inspectores, oficiales, tropa y guardia nacional Representantes de medios de comunicación, público en general Así como de quienes nos siguen por internet a través de las redes sociales en todo el mundo Reciban todos la más cordial bienvenida El maestro Enrique Alfaro Ramírez Gobernador del Estado de Jalisco Hará uso de la palabra Muy buenas tardes a todos Es un gran honor estar aquí en Lagos de Moreno Y recibir al Presidente de México Licenciado Andrés Manuel López Obrador Como usted puede ver Desafortunadamente en el país Todavía hay quienes no han entendido Que estamos trabajando para un mismo rumbo Para un mismo lado Qué triste Que haya quienes todavía no entiendan Que En esa actitud Lo único que hacen es lastimar al país Yo vengo Vengo el día de hoy A refrendarle Vengo el día de hoy a refrendarle Presidente Que cuenta y contará con un servidor Para cumplir los compromisos que hemos hecho con los jaliscienses Hemos quedado De transformar este país Y vamos a hacer la parte que nos toque De la manera correcta Vengo el día de hoy A acompañarlo en este recorrido Para entregar instalaciones De la Guardia Nacional Que hemos podido Construir De manera conjunta Los tres niveles de gobierno Hemos puesto Nuestro granito de arena Hemos logrado Desarrollar 29 Bases de la Guardia Nacional Con terrenos que han donado Los municipios Y el Estado Hemos logrado Cubrir prácticamente Todas las regiones de Jalisco Y reforzar La presencia En el área metropolitana De Guadalajara Esa es la manera Como hemos trabajado Y la manera Presidente La que vamos a seguir Trabajando En este gobierno Con el tema De la seguridad Nunca se va a jugar A la política Estamos por supuesto Conscientes De que hay muchísimo Por hacer El Estado Ha tenido avances Muy importantes En materia de seguridad Pero particularmente Los altos Los altos norte Ha tenido también O ha sufrido también El impacto De la violencia Que se ha generado En el vecino estado De Guanajuato Entendemos el enorme reto Que significa Enfrentar este problema Hace apenas unos meses Mataron Cobardemente A un comandante De la policía En este municipio Y por eso Tenemos que lograr Desterrar Esa lógica De que con la violencia Se puede Hacer política Estamos Comprometidos En esa agenda Hemos cerrado filas Con la Guardia Nacional Como todo proceso De transformación Este no ha sido La excepción Ha sido complejo Está apenas tomando forma Este nuevo modelo Pero sabemos Que en el tiempo Los resultados Serán mucho más Sensibles Y mucho más Visibles Para la población El esfuerzo Que se está realizando En Lagos Y en Los Altos No es solamente En materia policiaca La seguridad Se construye también Con un mejor entorno Hoy estamos haciendo Un enorme esfuerzo Para reconstruir Las carreteras Que dejaron destrozadas En Los Altos De Jalisco Apenas Hace un momento Recorrimos El libramiento De Lagos Que ya está Prácticamente terminado Y así vamos a seguir Con todas las carreteras De Los Altos Vamos a terminar Las carreteras estatales Antes de junio Vamos a trabajar Para tener también Este año terminado El hospital regional De Lagos De Moreno Vamos a hacer Un enorme esfuerzo Para demostrar Que estamos En la misma ruta Le decía En la camioneta En el traslado Que en este proyecto Del hospital Ojalá y podamos Contar con su apoyo Para poder Equipar el hospital Ahora con este proyecto Del avión presidencial Que están Orientándose Que estarán Que estarán orientándose Los recursos Para el equipamiento De unidades médicas Ojalá que el hospital Regional de Lagos Pueda ser uno De esos proyectos Que construyamos juntos Había quienes Se relamean los bigotes Pensando que iba a haber Un conflicto Con el tema De la salud Quiero También reconocerle Presidente La disposición Para encontrar Un acuerdo A partir De las necesidades De nuestro estado Estamos ya claros De que vamos En una ruta En la cual Si bien Jalisco Va a mantener Su responsabilidad En materia de salud Estaremos estableciendo Las bases El día lunes Que firmaremos El convenio Para poder lograr Un esquema De entendimiento Y de cooperación Para garantizar La gratuidad Y el acceso universal De todos los jalicienses A los servicios de salud Estamos muy claros En lo que tenemos que hacer A los que gritan Y ofenden Les digo Desde ahorita No pierdan su tiempo Yo estoy concentrado En lo mío Y vamos a dar resultados Como en cada responsabilidad De gobierno Vamos a callar Las bocas De quienes no creen De quienes piensan Que todos somos iguales Eso es lo que vamos a hacer En los próximos años En Jalisco Está en marcha La refundación De nuestro Estado Igual que en México Esta cuarta transformación Que usted encabeza En nuestro Estado Vamos a acabar Con la vieja lógica De la política Y aquellos que no lo entiendan Que sigan gritando Y ofendiendo Saludos a todos Y que viva Lagos de Moreno Y que viva Jalisco Escuchemos el mensaje Del comisario general Luis Rodríguez Bucio Comandante de la Guardia Nacional Hoy que inauguramos Este cuartel De la Guardia Nacional Es un honor Contar con la presencia Del presidente De los Estados Unidos Mexicanos Licenciado Andrés Manuel López Obrador Nuevamente Agradezco al gobernador Enrique Alfaro Por el apoyo Que ha otorgado A los efectivos De la Guardia Nacional Desplegados En el Estado De Jalisco Saludo respetuosamente A mi general Luis Cresencio Sandoval González Secretario de la Defensa Nacional A mi almirante José Rafael Ojeda Durán Secretario de Marina Y al doctor Alfonso Durazo Secretario de Seguridad Y Protección Ciudadana Quienes encabezan El Gabinete De Seguridad Que apoya Al presidente De México En su alta responsabilidad De velar Por la seguridad De nuestro país Al licenciado Tecutli José Guadalupe Gómez Villalobos Presidente Municipal De Lagos De Moreno Nuestro agradecimiento Por su labor En favor De mejorar Las condiciones De vida Y operación De la Guardia Nacional En este municipio Saludo con aprecio A las autoridades militares Y funcionarios civiles Y de la Guardia Nacional Que nos acompañan Apreciados Representantes De los medios De comunicación Que cubren Y darán difusión A este evento Señoras Y señores De la Guardia Nacional